Como el ocaso Hoy quedo sin lunas Sin el romance a solas El triste ocaso te envuelve Con el correr de las horas Con los ojos extraviados En un camino de sombras El beso de los otoños A tu cariño de soja Y solo hay besos de ocaso En tu boca de amapola Y solo hay besos de ocaso En tu boca de amapola Como el ocaso es el tiempo Como un ocaso tu aurora Con esa pena en el alma Que va cambiando de forma Con el ocaso te marchas Sin serenatas ni notas Como una flor sin colores Que se quedó sin aroma El beso de los otoños A tu cariño de soja Y solo hay besos de ocaso En tu boca de amapola Y solo hay besos de ocaso En tu boca de amapola 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 Y solo hay besos de ocaso En tu boca de amapola Gracias por ver el video